Es que yo no es valiente que yo. Y me gana todo. Me gana corriendo, me gana nadando, me gana estudiando. ¡Viva! ¡Viva! Niña. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Muy bien, no tengo palabras. Muy buena toda. ¿Qué has sentido? ¿Mucho miedo? Pues un poquito de miedo, mucha impresión, sobre todo la primera bajada, pero luego ya bien.